En nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy vamos a recordar a la inolvidable Eladia Blasquez. Nacida un 24 de febrero en Garly, provincia de Buenos Aires, esta querida poetisa, cantante, compositora, intérprete, aportó un rico repertorio no solamente a la música ciudadana como muchos la enrolan dentro de este género, sino que también fue una gran escritora de temas folclóricos. Hay un tema musical que interpreta el inolvidable Hernán Figueroa Reyes titulado Qué mala suerte, precisamente es de la querida Eladia Blasquez. Quizás no hay muchos registros de Eladia interpretando ella misma música folclórica, pero esos comienzos fueron allí, en nuestros ritmos más nativos. Después con el tiempo empezó a componer música para el género tanguístico y realmente hizo sucesos. En este caso vamos a recordarla, esta gran fémina que en verdad fue una mujer muy progresista, muy moderna, muy avanzada en los derechos en cuanto a las mujeres y que dejó su trabajo y su impronta de una manera muy significativa dentro de nuestra música popular argentina, por así decirlo. Uno de los temas que interpretó y que se escuchan una y otra vez es, sin lugar a dudas, honrar la vida. Por eso lo vamos a escuchar y lo vamos a recordar en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, a Eladia Blasquez, haciendo uno de sus clásicos, honrar la vida. La escuchamos. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es hervirse vertical Más allá del mal de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No nos da derecho a presumir No nos da derecho a limite Nuestro Y a nuestra muerte a la verdad Y a nuestra vida Y a nuestra infinidad Y a nuestra experiencia